El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Javier Villacaña Jiménez, informó que 5 millones de pesos se han invertido en uniformes para elementos de la Policía Municipal, donde se les ha otorgado 61 patrullas, 80 radios Matra y en los próximos días se les renovará 300 chalecos que están por vencerse en la fecha de caducidad. En el comparativo de los primeros seis meses de 2013 con 2014 hemos bajado casi el 80% de los indicadores en un 30-40% en relación precisamente al año anterior. Vienen dos patrullas más que vamos a comprar con recursos subsemú, se va a equipar, se va a comprar armamentos, se va a comprar chalecos, tenemos 300 chalecos que obviamente tenemos que renovar porque ya está su fecha de caducidad próxima y obviamente que la idea es seguir dotando a la policía de este tipo de instrumentos. Villacaña Jiménez agregó que el equipamiento de los policías municipales es importante para reducir los índices de delincuencia en el municipio, por lo que se seguirá dotando de herramientas a los policías, donde indicó los recursos humanos son insuficientes para el número de población que tiene que cuidar, sin embargo, teniendo los elementos necesarios, todo es posible. Con imágenes de Alan Ramírez para MBM Televisión, informó Metzli Beltrán.